Bueno, a partir del día 20 de abril pueden acercarse a la institución para poder retirar los KIP, para poder hacer el estudio de prevención de cáncer de colon, que es el FECATEX que se viene haciendo a lo largo de estos años. Es una importante prevención, que en el 90% de los casos es curable, pero siempre, mediante este estudio, se puede detectar a tiempo. Bueno, Norma le va a decir los horarios. Sí, Norma. Bueno, sí, buen día. Los horarios, como siempre, lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 horas, en Piedras 279. Y esto no es por teléfono, porque tienen que venir a... No hay que pedir, claro, no hay que pedir. Claro, no es el turno, sino que hay que retirar el KIP, donde se extrae la muestra. Que, bueno, en esto sería mejor que venga el interesado, no como en otros casos que vienen y sacan el turno a otra persona, porque uno le tiene que explicar de qué manera se tiene que tomar la muestra, cosa de no perderlo el KIP porque es muy caro y, como es, si no está bien tomada la muestra, no sirve. Y, bueno, estaremos a partir del 20 ya trabajando, dando los KIP, recibiendo las tomas de muestra, porque eso es en su casa que tienen que tomar la muestra. Es una cosa muy fácil. Bueno, no es complicado. Claro, no, para nada. Es una rosquilla. Sí, la muestra se lleva al laboratorio y, como es, y después nosotros le entregamos los resultados. Esto tiene un costo, lo vamos a cobrar lo menos posible, porque el envase es importado y no, a veces no lo conseguimos tan fácilmente. Así que, y pueden venir los que tengan y los que no tengan obra social, que eso sí que es importante, porque hay gente que piensa que no puede venir porque tenga obra social. No, todos pueden venir a buscarlo. Y les quiero decir algo, un estudio a tiempo puede salvarte la vida, a vos, a tu familia y a tus amigos. Así que, ténganlo en cuenta, que la prevención es muy importante, porque ya después es demasiado tarde.